Amel Jakobsen Es que yo me gustan los maestros clásicos y para mí son los antiguos, es decir, los que hicieron los nuragis, los que hicieron los zenehens, los que hicieron las casas tradicionales. Pues muchos, pero bueno, a nivel nacional te diría, no sé, quizá por su carrera, por su ferraté, sería un ejemplo. La de Mies van der Rohe, las Galerías Nacionales de Berlín. Mies van der Rohe, Pavilion. Pues el Partenón, te diría, por proporciones. Bueno, volvemos a poner a Amel Jakobsen, Mies y Le Corbusier. Creo que ha influido, en toda Europa ha influido mucho, Álvaro Alto, Kant, Kant también, la arquitectura de Kant. Y no sé. Con tres me quedo corto, pero bueno, te digo tres. Renzo Piano, por ejemplo. Chipperfield también. Y quizá internacional, mira, te destacaría el último premio Pritzker. La verdad es que creo que ha aportado valores a nivel de desarrollo en zonas no tan... Una obra que nos ha satisfacido por el tiempo que ha durado y porque lo hemos podido mimar es la ampliación del Consejo Comarcal de la Ciudad Urgell. Yo diría el Museo de las Termas Romanas de Samboy, de Llobregat. Campos Baeza. Manuel Sola Morales, en mi caso, también. Aparte de Ferraté, Moneo. Mario Roberto Álvarez. Kenneth Frampton, es un crítico. Quizás un auditorio. Me gustaría hacer como un museo, como un edificio, un monumento dentro de una zona histórica. No sé qué decir. Cada vez me gustan más las arquitecturas estas antiguas, que son... que ha habido una civilización en el entorno y, en cambio, son muy significativas, pero son muy ligadas a la ciudad. O sea, un edificio multiuso, que no sirve para mucho, pero que sirve para todo. Ostras, pues por hacernos, nos quedan muchas, ¿eh? Pero bueno, quizás participar en el crecimiento de la ciudad a nivel desarrollo de zonas, que en el futuro parece que pasarán dentro de Barcelona, que es nuestra ciudad, y nos encantaría participar, pues la remodelación de los pabellones de Buenjuic, por ejemplo. Barcelona. La hemos elegido, con lo cual es fácil, en nuestro caso. ¿Y Barcelona? O Valencia. Sí, sí, yo creo que son dos ciudades estupendas, porque no hace mucho calor tampoco. Bueno, cada vez más. Pero son mediterráneas, hay buena comida, la gente es amable, comerciante... Creo que estamos en el mejor sitio del mundo. Hombre, ciudad, estoy enamorado de Madrid, lo diría. Digital. Las dos cosas, no se puede ir una sin la otra, ¿no? Es como la arquitectura. Sí. ¿Arquitecto? De todo. Todo lo que sea con las artes. Música, sobre todo. Música, pintura, caminar por el campo. Todas estas cosas más ligadas al mundo exterior y a la gente. Lula da Silva. Bueno, me gustaría conocer al Pedro Sánchez, que no lo está haciendo mal. Porque mira que nadie le ha dado en duro por él y ahora tú, no sé, es un jugador de básquet que no está mal. Instagram. A mí me gusta el Facebook, porque lo encontré hace poco y me encanta, porque se explican cosas, se ven amigos, se conocen los otros... Ahí me has pillado, porque no veo series. Retorno a Braithead. Uno de Woody Allen, que he leído ahora, últimamente, te digo porque ya me lo he olvidado, le he traído un poco de speech, gravedad cero. A mí me gustan los poemas, por ejemplo, de Octavio Paz o de Goiti Solo, a Julia, a Llamadoble, me gustan los poemas. Soldado de Salamina. Nina Simone. A mí me encanta toda la música, sobre todo bailar, pero siempre he cantado en coros y... Mozart es mi predilecto. Documental. Ben Benders, o sea, tipo abstracto y tal. Malcone X, de Spiley. Tarantino, me gusta, me gusta Tarantino, porque en teoría dicen que es muy violento, pero yo no lo veo violento, es sarcástico. O sea, es una violencia que es... que va en contra de la violencia. La vida es bella. Méndez Arrocha. El Weiwei, por ejemplo. Sí, es un buen elemento. El juego de fútbol Iniesta, por su capacidad de normalizar un mundo que no es muy normal, pero podría ser el ejemplo. MotoGP. Yo, esquiar. Mar Márquez. El Nadal, Rafa Nadal. Creo que un buen proyecto en el despacho es una tarde perfecta, cuando logramos un buen proyecto. Oh, sin hacer nada. Echaz fuera. Bueno, es un eslogan del despacho, que no hay mal por que bien no venga. Nunca pierdas tu norte. Todo el mundo. ¡Gracias!